¡Hola amigos! Soy Seidmaster con un nuevo vídeo. Hoy estamos aquí con un nuevo gameplay del Battle Engine Aquila, con mi prima Naira, saluda. Hola. Bueno amigos, si sois nuevos en mi canal, bienvenidos. Si no, también. Estamos aquí en modo versus. Estoy aquí cuando contra ella y su ejército. Anteriormente había jugado un modo cooperativo, bueno, un modo multiplicador con Mario Luzza, amigo mío youtuber, y en ese modo yo defendí a la isla. En este momento yo soy el que ataca a la isla, mi prima va a intentar defenderla, va a intentarlo. Es peor que Mario, eso lo aviso. Por lo tanto, a lo cual aquel que haya visto en el vídeo de Mario se sentirá decepcionado. Hablando en términos... Bueno, Naira está ahí dando vueltas a su cámara. Yo aquí destrozándole todo. Y que va con más lag que otra cosa, pero bueno. ¡Ahora de vez en cuando! ¡No me aburrido! ¡No me dejes solo! ¡Habla! ¡Habla por el vídeo! ¡Que hable yo! ¿Te has acabado de vez en cuando? ¡Que a mí me da vergüenza! ¡Que yo no sé jugar a esto! ¡Aaaaaaah! Acabamos de ensayarlo antes. Dijiste que ya podías hacerlo sin volver a ensayarlo todo. Da igual. Eres de lo que no hay. ¡Pium, pum, pum! Y hay un bicho. Vale, esto va con más lag que otra cosa. Pero bueno. A explotar todos tus edificios para que mis canques destruyan todo tuyo. ¡Calla, coño! Eso no se dice en mi canal. Un poco de respeto, ¿eh? ¿A quién de YouTube soy yo? Pues no lo sabes. Si es que esto de grabar en familia no puede ser bueno. ¿Qué te quedas solo? Oye, así tú lo habías dicho que vale. ¡Uy! Han disparado a lo tuyo, ¿no? Bueno, gracias de todos modos, ¿eh? O sea, si destruye el propio edificio a mí no me importa, la verdad. Todo lo contrario, yo voy a estar aquí atacando. Si te pillo en medio, de todos modos, mira, me escapa a mi. ¡Ahí va! En contra el zoom. Si te lo dije antes, trae el NRI. Bueno, ya, más aquí. Esto ha enseñado a la gente. Produce tanto ansancio. Amigos de youtubers, esto no lo hagáis. No quedéis con la familia cuando nos hayan jugado al juego. Porque vamos. Vergüenza me daría a mí. Pero, ¿por qué no te pego? ¿Por qué si no soy yo? Ah. Pero si sabes cómo soy yo, soy una especie de araña o algo mucho... ¿Y tú te vas a disparar ahí no sé dónde? ¿Un bicho rojo? No, yo no soy rojo. Caño, un pulso aumentado. Vale. Caño, un pulso aumentado. Le voy a usar contra ti. ¿Qué coste? ¿Por qué? Porque eres mi enemigo. Ade. ¡Muévete! Cuando va con lag, te vas a activar. ¡Ah! ¡Me han pegado! Sí, oye. Pues ahora te pongo a volar. ¡Muévete! ¡Bicho feo! Como te den un par de misilazos, adiós, eh. Yo te aviso. Ya estás volado. Sí, pues no te queda calcibira. Como te den un misilazo, adiós. No hay la cosa esa... ¿De energía? ¿Qué energía? Esto. Aterriza. Sí, pero no puedo verlo. Caño, un pulso aumentado para destruir la fábrica. ¡Uy! Me han muerto. Te aguantas. ¿No vivo otra vez? Sí. ¡Yupi! Es que hay vidas infinitas hasta que se acabe la partida. Oh, me voy a quedar con tu recuperador de vida. No. Pues te pego. ¿Dónde estás? Aquí, en tu base. ¿Qué? Vamos a recuperarme mi herida. Parece que a lo mejor este no me recupera vida a mí. No me importa, ya es tú lo todo. O sea, tú... Oh, no, tengo que cargarme el acorazado. ¡Uuuh, ataque! El acorazado. Y luego voy a hacer a tus soldados el Ibelief I can fly. ¿Estoy volando? Uy, me han matado otra vez. Claro, me ha estado rompiendo. Voy a hacerle a tus soldados, ¿sabes qué? El Ibelief I can fly. ¿Viste el vídeo que te enseñé ayer? Sí. No te digo, no. Pues hice a los soldados de Mario el Ibelief I can fly. Y ahora verás lo que es. Van a volar durante milenios y toda su vida. Vale, mira, me están atacando, me están atacando, me están atacando. ¡Uuuh, aterrizo! ¿Por qué me matan? Porque eres el enemigo. Pues... Y todas las naves que hay en el cielo ahora mismo son mías. ¡Uuuh, uuuh, uuuh! Tocas y todas. ¡Muere, he dicho! Eh, si no esquivas mal vas a ir. ¡Uuuh! No se mueve. Lo que va a lo con la... ¿Qué es eso? Que va a... Que va a ganar dopes. Es que va justo cuando se está gustando. ¡Jezú! ¡Ay, María José, sí que es otro ser! ¡Pum, pum, pum! ¡Pum, pum, pum! Venga, ya cargarme tu acorazado. ¡Oh, sí! Ya no hay acorazado tuyo. Ya no tienes acorazado. Eso significa que ya no tienes casi nada. ¡Prepárate para perder! ¡Uuuh! Mis puertas están a punto de llegar a tu base. Yo que tú me mantendría... ¿Se me ha olvidado el dos? Muy mal, Naya. No sé si te puedo olvidar el dos. Muy importante. ¡Ay, ya no sé cuál es esto! Que si antes te he dicho que sí que ya has jugado otra vez probando. Da igual. No, no destruyáis el edificio. Por favor, no lo destruyas. Vale, tómalo, ya está. Hemos ganado. Y tú has perdido. Mira, mira, mira. Tengo que hacer el Iberify CanFly. Lo tengo que hacer, lo tengo que hacer, lo tengo que hacer. ¡No! No lo he podido hacer. No he hecho el Iberify CanFly. No pasa nada. Hacemos otro. ¡No! Sí, que si no dura muy poco el vídeo. Pero esta vez vamos a ayudarnos, ¿vale? Nos habíamos en nosotros. Vale, eso me gusta. Ahí, qué señorita. Si está. Y yo no lo he hecho. Yo no lo he hecho. Yo no lo he hecho. Deja el móvil. Está amendo la hora. O sea, la hora que sea. La hora de 20. Es que no lo he hecho. Que no lo he hecho. Ya, ya lo he hecho. A ver, venga. Quiero volar. Sí, pues ten cuidado. Si te caes a la agua más vas. Y deja de pulsar mi ratón secundario. Joder, que es que está en mi sitio. Pues me viene de par. Está en todo el medio. Y ahora tenemos que cargarnos a los acorazados. Ah, no te esperes que te ayude mucho, ¿eh? Da igual, tú solamente destruye todo lo que te has por delante. Todos estos barcos que hay por aquí, rojos. Cárgatelos. Sí, pero acércate más. Está bien ahí. Mira, aterriza en medio. Es el que me estoy cargando yo. Y vete a por otro. Ah, voy a avisa. Si ves que... ¿No ves que está ahí brillando y que hay explosiones dentro? No. No ves que está explotando y cosas. Si es que... Qué mal, Naira. Vale, ya me he cargado uno. Mierda, me he caído en el agua. Has hecho una marivada. Has hecho un mario. Has hecho un mario. No, 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 no. Has hecho un mario. Que te has suicidado. No, ha hecho sin querer. Claro, y Mario también se suicida sin querer. Cuando hay kamikazes, cuando no consiga aterrizar, cuando esquiváis en Calle Venturer. Y me deja a mí solo diciendo no te mates, que quiero luchar contra ti. Mario, perdóname por esto. No hay más que un plagio de Mario eres. Bueno, peor. Pero es un plagio de mala calidad de Mario. Estamos sufriendo daños. Y a mí que me cuenta. O sea, Naira está haciendo lo que le da la gana y yo estoy aquí trabajando, intentando hacer algo productivo para proteger a Venturer. Mira, Naira, ¿qué puede hacer? Ponte en medio de los misiles. No, no. ¿Por qué no? Porque me pegan. Pues cargatelos acorazados. O sea, yo no puedo estar todo a la vez, Naira. Echame una mano. ¿Dónde disparo? A la C. No, digo que a qué disparo. Pues al edificio ese no. ¿Por qué? Porque eso no es mi amigo. pues ha hecho pum te lo ha cargado me caía en el agua este no es el que está con nosotros este falla esos dos este pero no lo malo y aquí donde me meto pues te montan encima pero me disparan pues cargarte las torretas que es eso lo que te disparas r porque no tienes un cobre en el vuelo no hay zoom esquiva vale pero así no porque porque es más difícil de compras situar de esa manera y y la manera de organización de misiles por todos los juegos me va a ser una mano la cargamento retas de tu trabajo ya no me meto todo empieza y para colar ganadas yo me cargó la torreta para ti y voy a disparar las nuevas ganadas a qué ahora son las ganadas pero me parece a mí ya son lo tengo para todo para arriba hay ganada un barrio y o 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 vale y me gusta volar eh entonces es como barrio es un plagio de mario pero malet si me bueno el más fácilmente el barco de aventuras es el bicho que hay volando y tu puente ahí no bombarderos no cargatelo bombarderos corre por las quieras ya intentó girar pero no puedo dónde está el bicho ese que vuela que me ha dicho que vaya y es que tengo energías casas es ese grande que tiene un circuito verde o que no va no creo que ya es suficiente ya no acababa bombardeos hay no más bombardeos necesito el agua bueno pero ahora mismo vuelve a revivir bombardeos enemigos destruidos jugadores dos pelitos de sus vidas me caí de agua bueno amigos esto ha sido todo por hoy ha sido penoso ha sido peor que con mario vergüenza de llegar a la isla bueno amigos hasta otra vez sabéis si que hay más vídeos dadle a like suscribiros hasta luego no